Ahí lo abrí, abrí el otro horno sin querer y no hay nada Misa, abrí el otro horno y no hay nada Todo está bien Misa Ah, ah, estoy solo dando un raid, perdón Ah, dale, no te preocupes, no te he perdado nada, nada Gracias por el raid Gracias por ese raid Así es Entonces funcionan todos los hornos Sí, todo está bien, eh Pánico para nada Tuvimos pánico para nada Tuvimos pánico Nada más fue el mariano el que sufrió Solamente fue el mariano el que sufrió, no te preocupes No, pero yo vivo con miedo ahora, eh Yo no voy a vivir tranquilo después de eso Tranquilo, Misa No sé, como que lo ponen dentro o no sé ¿Cómo la hacen, Roger? Tú que eres un experto en el Minecraft ¿Pero tienes que abrir los hornos o cómo? Ok, te voy a explicar A ver, a ver, explícanos Tienen que conseguir primero una mina Y la mina es Yedo y pólvora Ok, lo siguiente es Juntar el bloque que tú quieras poner Con la mina Y listo, tienes un bloque con mina Hijo de tu puta madre No, no, no Bueno, podemos hacer un backup Y servidor Raíle Raíle Seguimos la que Hasta se le pide al tío No, no Lo siguiente es Yo, lo siguiente es Le pide al tío